Luego de los inconvenientes, elementos de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes a la comunidad de San José Las Islas, con el objetivo de que los comunitarios se entregaran el bus. El abogado Marvin Gilberto Jerónimo, acompañado de vecinos de San Pedro Pets, conversaron con las autoridades con el objetivo de liberar la unidad. Sin embargo, el licenciado Josué Cardona informó lo siguiente. En virtud que mis patrocinados, mis clientes, se les retuvo un vehículo microbus, en el cual ellos son los concesionarios de siete líneas del municipio de San Pedro, acá al municipio de San Pedro Pets, que colinda con esta aldea que el día de hoy nos encontramos presentes. La diligencia el día de hoy fue porque ellos retuvieron el vehículo desde hace dos días. El Ministerio Público nos está dando acompañamiento, pero en virtud de que vemos la negativa de los vecinos de San Pedro Pets, pues ellos no trajeron el vehículo porque tomamos la decisión de este lugar como un lugar neutral para que no existan más conflictos, ya que ya es de conocimiento de que han venido con estos problemas de los buses. El procedimiento que tenemos ahorita es de que a mis clientes les cancelaron sus concesiones momentáneamente el alcalde municipal de San Pedro y su consejo, violentando el derecho de trabajo a mis clientes. Efectivamente ellos en su oportunidad ya iniciaron una acción, un recurso administrativo y pues estamos en espera de la resolución, ¿verdad? Para ver si efectivamente a ellos se les ha retirado en definitiva la concesión o pues continúan con el trabajo de sus buses, ¿verdad? Con relación al bus, ya nosotros iniciamos la acción penal en el Ministerio Público, por eso el Ministerio Público el día de hoy nos está acompañando y pues el Ministerio Público investigará y pues con los que hayan cometido un hecho delictivo en retener el vehículo en abuso de autoridad, en detención ilegal, pues se le castigará conforme la ley. Después de varios minutos de diálogo, la postura de los comunitarios fue que el propietario fuera a traerlo, pero esto complicaría el proceso. Es por ello que el licenciado Marvin Jerónimo se encargó del diálogo y él fue encargado de traer la unidad. Sí, lo que pasa es que el día de ayer, según lo manifestaron los vecinos de San Pedro Pet, se dio un inconveniente, ¿verdad? Toda vez de que había unos compromisos de que los buses, como el que hoy fue retenido, no podían ingresar a cargar a la comunidad. Ellos manifestaron que ingresaron a cargar, ¿verdad? Entonces ellos lo, pues no lo retuvieron, sino que dicen ellos que al momento que se aglomeró la gente, dejaron el bus estacionado. Entonces la gente, algunos vecinos, pues inconformes, le habían sacado el aire a las llantas, por eso fue que ya no se pudo desplazar. Pero como se había aglomerado la población, ¿verdad? Y el día de hoy, pues se medió y ellos decidieron entregarlo. Por situaciones, no se pudo llegar a la comunidad. Entonces ellos, fue un intermediario con las partes, con el Ministerio Público, para entregar la unidad, pues ya fue entregada. La verdad es que se van a hacer las inspecciones correspondientes. Yo no puedo hablar del estado del vehículo porque no me consta, no soy un experto. Pero sin embargo, lo más importante es que se medió y también las personas que están ahí, pues los usuarios y los vecinos, pues presentan un poquito su inconformidad. Situaciones que deben de resolver las autoridades competentes. Pero el día de hoy ya satisfactoriamente se entregó el vehículo para evitar confrontaciones entre vecinos. Elementos de la Policía Nacional Civil, al mando del oficial Godínez, se hicieron presentes para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. El día de hoy, gracias a Dios, pues se llegó a un acuerdo con los abogados de ambas empresas de transporte urbano de lo que es San Pedro Pérez y lo que es San José de las Islas. Nosotros como policías les dimos acompañamiento a lo que es el Ministerio Público y a los abogados de ambas empresas, a manera de que ellos llegaran a un buen acuerdo y de ahorita están entregando el microbus, únicamente que presenta daños en su estructura, por eso ya el Ministerio Público se va a encargar de las investigaciones correspondientes. Según información de las autoridades, darán seguimiento al caso, con el objetivo de que ambas partes lleguen a un común acuerdo. Pues entonces ahí está entregado oficial, entonces es como nosotros lo platicamos, ¿verdad? Sí, yo estoy grabando para mi legal constante que lo entregue a mi ministro, como les digo. Más que todo, la cuestión de no tuvieron acceso, entre otros que hay una agenda de repuesto también arriba. Sí, yo sí les agradezco, me están usando su apoyo, pero yo lloro, es mi pachitón, mi trabajo, porque me ha costado. Reporta Josué Ardiano